¿Qué es los cálculos o piedras en los riñones? Los cálculos o piedras en los riñones son muy frecuentes. Son una de las causas más frecuentes de consulta de urología y de las causas más frecuentes de consulta en urgencias. Es una de las primeras 10 causas de consulta en urgencias. Son frecuentes tanto en hombres como en mujeres y en niños. Principalmente se da por la baja ingesta de líquidos. Es la causa más importante. La gente no se hidrata lo suficiente. Y asociado a esto, si las comidas son ricas en sal, si son comidas rápidas que tienen muchos enlatados, embutidos, carnes procesadas, todo lo de paquete, las comidas rápidas, esto asociado a una baja ingesta es un factor potencial para hacer cálculos. ¿Cómo se ponen estas piedras? Cuando esta orina es muy sedimentada, muy concentrada, si yo pongo esta orina en un vaso, ese sedimento, cuando decanta, se va secando y se forma un pequeño barro. Ese barro se seca y se forma una pequeña arenita. Y esa arena se va pegando, se va concretando y ahí es que se forma piedra. Así es que se forman los cálculos. De ahí la importancia de mantener la orina lo más clara posible. Otra cosa que ayuda mucho son los cítricos. Jugo de naranja, de mandarina y limonada, porque alteran el pH y evitan que estos cristales pequeñitos se vayan agregando y se vayan adiviendo entre sí. La importancia de los cálculos está en primeros son muy frecuentes. Segundo, si no se tratan a tiempo, pueden dañar la función de los riñones. El dolor que producen, la limitación en la calidad de vida es tal que el paciente se siente muy enfermo, es uno de los dolores más fuertes que existe en el cólico renal, que el paciente llega a urgencias literalmente doblado del dolor, porque el cálculo lo que hace es que esta piedra cuando baja y obstruye la salida de la orina, genera una dilatación del riñón que produce uno de los dolores más fuertes que hay. Cuando los cálculos son pequeños, usualmente menores de 6 milímetros, creemos que pueden pasar o consideramos que pueden pasar por el conducto que lleva la orina del riñón a la vejiga y salir espontáneamente. Pero si son mayores a este tamaño, es difícil que salgan y van a requerir algún tipo de procedimiento, que usualmente es un procedimiento quirúrgico endoscópico, donde lo que hacemos es con anestesia general, entramos a través de la uretra, llegamos a la vejiga y subimos por este conducto a buscar el cálculo para romperlo, ya sea con algún método de fragmentación como láser o algún tipo de litotripsia neumática para fragmentar el cálculo y sacar esos fragmentos de la piedra y destapar la vía urinaria. Si hay cálculos más grandes, pueden requerir otro tipo de procedimientos, como son la litotripsia extracorpórea, que son unas ondas de choque dirigidas para romper el cálculo, o una nefrolitotomía percutánea, donde entramos a través de la zona lumbar hasta el riñón y rompemos estas grandes calcificaciones, grandes masas litiásticas para sacar los fragmentos. La ventaja de técnicas nuevas como esta es que son cirugías mínimamente invasivas, sin ningún tipo de herida en el paciente, sino endoscópicas, muchas de ellas ambulatorias, el paciente se opera y se va para la casa el mismo día del procedimiento, y es una cirugía con anestesia general, entramos a través de la uretra, llegamos a la vejiga, estando en la vejiga subimos por el conducto que lleva la orina hasta el riñón y llegamos con un equipo especial muy fino, flexible, en el cual navegamos dentro del riñón, buscamos los sitios donde están las piedras, pasamos alguna canastilla, los movemos del sitio y a través de ese equipo pasamos una fibra de láser y lo pulverizamos completamente. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes para evitar que estos cálculos se formen o en las personas que ya han tenido para evitar que recurran? Porque esta es otra cosa importante, que los cálculos tienden a recurrir, no es que una persona diga tuve cálculos una vez en mi vida, no, usualmente dice tuve cálculos hace 5 años o hace 3 y está teniendo repetidamente episodios de cálculos que lo hacen consultar a urgencias. Primero, la hidratación, es lo más importante y no es que me tomo 8 o 10 vasos, sino cómo está la orina, que la orina esté lo más parecida al agua, lo más transparente, entonces cuando esté en clima cálido, cuando esté haciendo algún tipo de ejercicio, en el gimnasio, activa física, cuando esté sudando mucho, entonces es el momento en que va al baño y ve cómo está la orina, la orina tiene que ser lo más parecida al agua. Si la orina es muy turbia, muy concentrada, este es un factor de riesgo que nos dice que la persona no se está hidratando bien y ahí pueden venir cálculos. Segundo, bajo en sal. Es fundamental que consuman bajo en sal y no solamente la sal que le ponen a la comida, sino lo que tiene mucha sal. ¿Qué tiene mucha sal? El pan, comidas rápidas, pizza perro caliente, papas fritas, hamburguesa, todos los enlatados, embutidos, carnes procesadas, maní con sal. Tercero, bajo consumo en bebidas gaseosas, especialmente las gaseosas negras. Influyen. Y una recomendación importante, los lácteos, hoy en día sabemos que los lácteos no tienen un factor de riesgo en la formación de cálculos, salvo el queso costeño que es un poco salado, el resto de los demás no tienen. Entonces la persona puede tener una ingesta normal en lácteos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!